Como para iniciar el año también en un trabajo en conjunto que es del día a día con todos los intendentes de la provincia, esta es la CODEIM que hemos hecho también antes de fin de año y ahora para iniciar el año siempre en vías de las necesidades de todos los misioneros, de cada municipio con su particularidad, con su perfil o más industrial o más productivo o más comercial. Y un poco sirve para intercambiar experiencias, comentarle también las líneas de trabajo y lo que estamos por hacer en este caso de la vicegobernación. También me acompañan diputados provinciales, Ana Susenteno, Martín Cecino, el ministro coordinador de gabinete que termina siendo una persona que articula todos los días con ellos y por supuesto con el acompañamiento y las directivas del gobernador Hugo Pazalacua, que en conjunto hace ese gran equipo de trabajo del Frente Renovador de la Concorde. ¿Cuáles son los lineamientos que van a seguir para este 2024? Principalmente capacitación y empleo. Tenemos, recién hablábamos también con uno de los intendentes, se han potenciado en años anteriores las oficinas de empleo en los distintos municipios, que por ahí ahora es un nuevo gobierno que no está atendiendo, entonces repotenciar eso, no dejar de hacer la intermediación entre el que busca trabajo y la empresa que lo necesita. Y también, como siempre, nosotros acercando las herramientas de capacitación, no solamente en tecnología, sino también atención al cliente para un comercio o un perfil más industrial, o un perfil tecnológico con el Silicon, que justamente para fin de febrero van a volver a comenzar presencial en todos los municipios los cursos de programación y las actividades en la escuela de robótica para los más chicos. Importante esta reunión, se ve justamente en un contexto nacional tan complejo, ¿no? La unión es lo más importante y eso es lo que permite estas reuniones y el intercambio de experiencias. Si bien podemos hablar con la gran mayoría de los equipos de trabajo todos los días, verse a la cara y compartir un momento todos juntos, siempre se encuentra más puntos en común y uno puede optimizar mucho más a la hora de la asignación de los recursos. La obra está parada en muchos lugares, pero en muchos lugares se continúa, o sea, no se ha detenido 100%, sino a poquito por lo menos sigue avanzando. Pero bueno, todo tiene que ver con cuidar los recursos, conseguir fomentando la erradicación de industrias. Si Dios quiere, dentro de poquito vamos a tener también nuevas industrias en el Parque Industrial de Posadas que se están mudando, pero vamos a esperar para que se comunique. Pero bueno, siempre un gobierno muy activo y siguiendo los lineamientos del gobierno Uruguay Pazalaco. Vimos que estuvo recorriendo la provincia, justamente en el marco de los agros sustentables, estuvo reunido con emprendedores, por ahí, ¿qué nos puede comentar de ese sector? Bueno, justamente estamos trabajando en un gran paquete de capacitaciones y de potenciar los emprendimientos, sea tecnológico o no, y de potenciar los oficios y las capacitaciones. Y también el desarrollo de la producción misionera a través de la entrega de los bioinsumos, que es un programa que hoy está en la Vicegobernación y en el Ministerio del Agro, y que por ejemplo, bueno, acá después de esto ya nos vamos a Posa Azul, tenemos dos entregas, dos reuniones con productores, después vamos a ir en Mojón Grande, y eso va a ser el día de hoy. Pero todos los días se están potenciando distintas cuencas productivas, con los biofertilizantes, con el biopesticida, hemos visto el éxito que ha tenido en el tabaco, también trabajando para que en marzo, abril, se siga acercando al productor tabacadero estos insumos, que le permiten acortar tiempo de cosecha, incrementar peso, que es lo importante en el caso del tabaco, que ha tenido un excelente precio también de mercado. Bueno, la falta de lluvias, el tema de riesgo de incendio, ¿cómo viene afectando a los productores o cómo piensan asistir? ¿Es importante la prevención? Si bien las lluvias siguen siendo muy buenas, ahora pueden ser un par de semanas que no llueve, en los principales cauces de agua y arroyo y vertiente, hay agua. O sea que el problema de agua a grandes rasgos no hay. Sí riesgo de incendio, el riesgo de incendio está alto, y la verdad que como siempre, la gran mayoría de los incendios termina siendo por una colilla de cigarrillo o por un vidrio o una botella tirada que empieza a generar el fuego y después se vuelve incontrolable. Si bien no tenemos mayores daños y hechos en los últimos días, la prevención es lo más importante. Lo mismo en materia del dengue, o sea, la prevención del casa por casa, pero no hay con qué darle, es lo mejor que hay. Y así que ese es el mensaje de todos los días, con todo el equipo de salud, con los promotores de salud, para combatir este bicho que es muy chiquito, pero que hace un daño muy grande. Con la cuestión del dengue, ¿ves que la gente está tomando más conciencia? Va tomando más conciencia, pero como que nunca es suficiente la información. Así que todos los días, con quien te cruzas, fíjate en tu patio que tenés, no hay forma de mirar y buscar culpables. O sea, casa por casa, donde haya un poquito de agua, el mosquito pone larva. Así que es muy importante la prevención y para eso el trabajo de todos los intendentes con el Ministerio de Salud Pública que están encaminando el operativo.